Eugenia interpretará el personaje de Esmeralda Santos. Eugenia Cauduro se ha caracterizado por ser una de las artistas más talentosas y queridas por el público, por lo que en muchas ocasiones le pidieron que regresara a la pantalla chica y finalmente se les concedió. Recientemente asistió al programa Hoy para promocionar en la telenovela que va a estar. Se trata nada menos de Quererlo Todo, producción de Nacho Sada Madero. En dicha telenovela interpretará el personaje de Esmeralda Santos, el cual promete cautivar al público a partir del próximo 9 de noviembre a las 3.30 pm por el canal de las estrellas. Sin duda, esta noticia fue aplaudida por los fieles fans de Eugenia Cauduro, quienes también no dejaron de halagarla, pues ha bajado mucho de peso y se ve guapísima. Wow, qué delgada está Cauduro, ya la queríamos ver en la televisión, la extrañábamos en las telenovelas. Estás más guapa que nunca, eres bellísima.